miren acá creo que acabo de encontrar lo primero interesante, estaba casi en la superficie miren, 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 sí bala de mosquete, cobre, que sigue, macuca, ojalá, o moneda de planta, muy cerca estamos miren, 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 m ¡Ay! ¡Miren! ¡Qué moneda es! ¡Ah! ¡Qué huevo! No sé si lo puedo ver. ¿Qué será? ¡Miren! 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 ¡Miren qué belleza! ¡Miren! ¡Miren! ¡No creo! ¡Miren! 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 ¡Creo que sí! A ver. ¡Sí! ¡A ver! ¡Creo que sí! ¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ticketado del Pasado. Bueno, estamos recorriendo algunos lugares Que nos han quedado pendientes Miren hacia el fondo Se observa como una Una pared o lo que fue una construcción He pedido permiso Acá a los vecinos, me dijeron que no había ningún problema De ingresar Bueno, así que bueno, vamos a darle un ratito En este campito, a ver si podemos Encontrar algo Miren acá creo que acabo de encontrarlo Primero, interesante Estaba casi en la superficie, miren ahí Miren, miren Así Esto es Parte de una hebilla Y por su diseño Es muy antiguo Así que seguramente Podremos encontrar piezas Más importantes acá Genial Y gracias Pachamama, gracias Bueno Primer hallazgo interesante La verdad que está haciendo bastante calor A pesar de que está nublado Por rato Se abren las nubes Y El solcito pega con todo Así que bueno No hemos sacado muchas cosas todavía Recién estamos comenzando Pero bueno Así Así es esto Bien Bien, bien Primer hallazgo Genial Textor Textor Ah, miren, 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 ahí miren, sí, bien, ahí, balita de mosquete, mi segundo buen hallazgo, balita de mosquete, lo que significa que el lugar es antiguo, bala de mosquete, cobre, que sigue, macuca, ojalá, o moneda de plata, muy cerca estamos. Bien, bien, pachamama, bien, 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 balita, balita. Eh, monedita, uh, a ver, miren, miren, no, a ver, a ver, ay, miren, que moneda es, oh, Dios, no sé si la puedo ver. Ah, dice, 20 cent, 9 de fin, ¿qué? ¿No ves que es la moneda? Es de plata, pucha, que no la puedo limpiar, ay, qué buena que está. ¿República de Chile? ¿O qué dices? No, boliviana, república boliviana. Jajaja, miren, miren, dónde estamos, increíble, dice, 20 centavos será, 9 de fino, es de plata. Por la, es la unión, es la, no fue, ay, no sé qué dice, ya la limpio y se la muestro bien, genial. Mi radiestesia funcionó, hermosa moneda boliviana. Papá, qué alegría, ojalá que sigan más, ¿viste? Le digo, ahí saqué la, la balita de mosquete, ¿qué dije? ¿Sigue la moneda o la macuca? Hermosa, hermosura, qué alegría, por Dios. La gente muy amable, me ha dado permiso, es más, para aquel lado hay otros caseríos, me dijo que no había drama de ingresar. Voy a ver si vuelvo con los muchachos después, si tengo tiempo, ingreso allá. Hermosa, hermosa, bien. Qué alegría, no saben la, la alegría y las ganas que tenía de salir, encontrar esta moneda, es lo más. Perdón que me ponga los lentes, pero el sol me está matando, el, miren, miren, belleza. A ver, la limpiamos un poquito, lo tradicional. Ay, qué. El que no hizo esto. Ay, qué se nota, miren, qué bonita república. Volvían a ver el año, vamos a tratar de ver el año. El año, dice... A ver, voy a dejar esto acá, a ver. Ahí está, miren, el año es 1878. 1878. Qué belleza, por Dios. Qué belleza. Ah, tengo gusto a plata en la boca, pero bueno, no importa, alegría. Bueno, de ahí saqué la moneda de plata, ya que tengo otra buena señal también. 85, 86. Va a generar el 81, tono de plata, 81. Miren, ay, uff, bueno, parecía, parecía, pero bueno, miren, buena señal, siguen saliendo buenas piezas, miren, lo que fue una argollita improvisada con un pedazo de cobre. Genial. ¿Qué será? Ah, miren, miren. 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 Creo que es... Media moneda. O un botón. Ay, voy a buscarla. Para limpiar. A ver, a ver. No sé si tengo acá para limpiar. No traje las cosas para limpiar. Voy a buscarla y les muestro. Miren, miren, ya he limpiado. Y sí, miren, aparenta ser. Medio botón. Tienen unas hojas ahí, unos laureles. Está rotito. Y ya limpié también la moneda. Se la ve genial, dice. La unión es la fuerza. Ahí dice. Se la ve genial. Bien. Continuamos. Vamos a dar toda esta partecita y regresamos hacia allá. Vamos a hacer unas líneas de un metro, un metro y medio aproximadamente. Y vamos y volvemos. Bueno, este puede ser un pedacito de cobre, por lo que suena, tan bajo. Ah, o aluminio. Bien. Bueno. De 20 aluminios que sacamos, sacamos algo bueno. Bueno, de eso se trata. Miren. Miren, miren, acá, miren. Hermoso pedazo de estribos. Bien. Muy antiguo. Casi destruido como el estribos que tiene Claudio Forastieri, que mostró el otro día. Mira, Claudio, ahora te gano yo. Ay, miren, miren. Miren acá, miren, miren, miren. Miren. Miren qué belleza, miren. Miren. Esto se va a dedicarlo al team detectando el pasado. Miren. Qué locura. Nunca encontré una así, miren. Oh. Por Dios. Miren lo que es esta villa. Impresionante. Impresionante. Qué locura. Qué locura, por Dios. Miren. Miren, no pasa nada. Estoy transpirando mucho calor. Con hambre. Ya son como las 2 de la tarde. Perito de la mañana en otros lugares. Pero miren. Esto lo vale. Esto es lo que vale. Esto va dedicado a mis amigos. Hay a Tony y a Ramiro que no han podido salir. Para todos mis suscriptores. El grupo detectorista argentino unido. El filtro. Detectando el hoyo. Para el ñato. Malco. A mis queridos auspiciantes. Marcel Rodríguez. De Argentina Detectores. Y de. También a Jorge Araujo. De herramientas para detectoristas. Para ellos. También va dedicado a este hermoso hallazgo. Impresionante. Estoy loco. De Argentina Detectores. De Argentina Detectores. Miren. Ah. Bien. Pedazo de. Espuela. O de estrijo. No. No creo, no creo, miren, miren, miren A ver, a ver Ahí estoy Miren ahí Miren, miren Creo que sí, a ver Sí, a ver Creo que sí Macuca A ver Macuquita Bien Macuquita Estaba pensando Semejante calor que me está haciendo Pero Ay, me quedo acá abajo Esta sombrita Miren Miren Qué belleza Ay, Dios A ver, vamos a tratar de limpiarlo Ah, como un poco acá Miren ahí, miren Sí, sí Casi Bien Macuquita Ahí se ve su crucecita, miren A ver, no sé si tengo un buen ángulo A ver ahí Miren, ahí se ve la cruz bien Genial Qué alegría Vamos a seguir buscando por esta zona Me hace mucho calor Pero bueno Esto es lo lindo Después de haber andado casi 4 o 5 horas toda la mañana Hoy Tuve un buen, buen, buen día Genial Miren, acaba de salir esto Pequeño botoncito Bueno, estaba en la superficie Miren lo que acaba de salir ahí en la superficie Una vieja villa de hierro Genial Bueno, la infaltable balita Leofabusex Acaba de salir Le voy a dar un poquito por este costadito Y ya lo voy a dejar porque ya estoy cansado con hambre Y acalorado Bueno amigos, vamos con la última señal Ya lo vamos a dejar Porque hace mucho calor Tengo hambre Y tenemos que regresar Así que Por el momento el clima está agradable Pero Puede Llover O Ponerse más frío Así que Comandamos en moto Seguramente es cobre Ahí está Como casi toda la tarde Cobre Bueno Creo que va a ser la última señal Me voy yendo hacia la moto Si encuentro algo lo muestro Si no Ya mostramos todas las cosas en casa La verdad que fue una agradable tarde Estoy muy feliz De haber encontrado este lugarcito Así que bueno Volveremos pronto ¿Cómo están queridos amigos de YouTube? Bueno, ya estamos en casa Ha pasado un par de días No he podido subir el video todavía Y mostrar lo que ha salido Así que bueno Lo vamos a hacer muy rápidamente Para empezar Vamos a comenzar con este primer hallazgo Que fue La parte de una hebillita La otra partecita No la encuentro Pero bueno Ahí está Mire hermosa Mi parte de hebillita Fue el primer indicio De que el lugar Podría ser bueno Así que bueno Luego Mucho cobre Cobre y cobre Han salido bastantes pedazos No lo tengo acá Porque bueno Lo he guardado para el kilo Y luego Ha salido esto Una hermosa balita de mosquete Sin utilizar Nuevita Hermosa Bueno Una vez que salió esta balita Como les dije en el video Es un indicio Por lo general Del lugar muy antiguo Así que Está asociado Con la época de las macucas Moneda de plata Así que La siguiente señal Que apareció Miren Belleza Hermosa monedita De plata Boliviana De dos centavos De Mil Ochocientos Cuarenta y siete A ver Vamos a ver bien Ahí A ver Mil Ocho Mil Ocho Setenta y ocho Mil Ocho Setenta y ocho Bueno Hermosa monedita La verdad Que no la tenía Y no la conocía Así que bueno Hermosa Han seguido saliendo cositas Después Lo mejorcito Ha sido este Medio botón Medio botón gaucho Tiene unas iniciales Algo ahí Pero bueno No logro distinguirlo Después Oh Gran sorpresa Miren Esta hermosa hebilla Hebilla muy antigua También Hermosa hebilla Han seguido saliendo cositas Después Hebillitas de hierro Parte De estribo Lo que nos hacía Dar indicio Del lugar Que estaba Muy bueno Así que bueno Han seguido saliendo cositas Cobre Pedazos de De espuelas O de estribo A ver Que más Bueno Ya salió esto Que en ese momento No me di cuenta Y ahora Viendo las cosas Limpio un poquito Y es de plata Es parte de una Bombilla Mire Tiene un labrado Un diseño Muy bonito Esto también Este cañito Tiene Una parte Es como de cobre Y tiene Soldaduras De plata Así que bueno Ha salido platita Por todos lados Miren Este cosito Chiquitito También Yo supongo Que habrá sido De un aretito O de algo Un coscojo También de plata Y bueno Estos son como Pequeños botoncitos Y algunos Tachitas Estos son como Botoncitos Acá hay otro Más chiquito Miren Con un botoncito Así que bueno Ha sido eso Y por último También platita La tan deseada Macuquita De medio real En el video Creo que dije De un real Pero no es De medio real Así que bueno Ha sido Una bendición Ese lugar Mucha platita Ha salido Así que estoy contento Vamos a regresar No hemos podido Volver con los changos Pero en la semana Próxima Creo que voy a tener Un espacio Para poder volver Al lugar Bueno Ojalá que podamos Hacerlo con los changos Miren Una tapita También Otras cositas Más Interesantes Como esto Un clavo gigante Que Que también Es muy antiguo Esto que no sé La verdad De que se trataba Pero Tiene como una llanura Ahí Es cobre Así que bueno Amigos Ah las balitas Las balitas Lefauchex Infaltables Balitas Lefauchex También antiguas Que dan indicio A un buen lugar Así que bueno Eso ha sido todo Amigos Espero que les guste Un fuerte abrazo A los queridos amigos Detectoristas Argentinos Unidos A la gente del filtro Al detectando en el hoyo A mis queridos suscriptores Como siempre Al team detectando el pasado A los changos Ahí A Rami A Tony Que no han podido salir A Freddy En julio Que nos juntaremos En algún momento Así que bueno Eso ha sido todo Amigos A mis oficiantes Marce Rodríguez Y Jorge Araujo De herramienta para detectoristas Nos vemos En la próxima aventura Chao amigos Me despido Con estas Hermosas piezas Chao Chao